Hoy comenzaremos el maravilloso estudio del libro de Daniel. Demos una mirada al cuadro general y a nuestro contexto hoy y lo relevante que es este libro para nuestros días. Al comenzar el siglo XX, hubo una sensación de optimismo que invadió Occidente. Y a través de la ciencia y la tecnología, todo parecía indicar que nos dirigíamos hacia una edad de oro, un futuro de posibilidades maravillosas, cuando la guerra, la peste, la pobreza y el hambre finalmente se terminarían. Esa era la esperanza. Pero el siglo XX demostró que esta esperanza no solo fue errónea, sino ingenua. Por eso cuando entramos en el siglo XXI, no fue con gran optimismo acerca de un futuro mejor. El mundo todavía parece bastante sombrío. Lo que es peor, tiene pocas perspectivas de mejora. Los humanos parecen tan inclinados hacia la avaricia, la opresión, la violencia, la conquista, la explotación y la autodestrucción, ahora, como fueron nuestros antepasados. Y aún nuestros avances tecnológicos, tristemente pensados en ayudar a la humanidad, han sido usados para la codicia, opresión, violencia, conquista, explotación y autodestrucción. Esto no debería sorprendernos. Pues la palabra de Dios dice, engañosos el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? O como dijo Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares. Pero escucha, en medio de toda esta desesperación y calamidad, tenemos el libro de Daniel, nuestro estudio para este trimestre. Un libro que es especialmente relevante para nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Y eso es porque en las páginas sagradas de Daniel tenemos evidencia poderosa, racional y que afirma la fe no sólo de nuestra creencia en Dios, sino en el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, así como la promesa de su regreso y todo lo que conlleva. Sí, exploraremos a lo largo de Daniel capítulo 2, 7, 8 y 11, y veremos que hay cuatro líneas proféticas paralelas que se superponen, que cubren el mismo periodo que van desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el reino eterno de Dios después de la segunda venida. Hoy podemos ver que todos los imperios mundiales han pasado como se predijo. Y hoy tenemos la seguridad de que lo próximo que se acerca es el gran clímax de la historia, la segunda venida de Cristo y el reino eterno de Dios. Sí, amigo y amiga. El libro de Daniel es un documento poderoso que afirma la fe, especialmente para los adventistas del séptimo día, que encontramos en sus páginas textos fundamentales como Daniel 8, 14, hasta 2,300 tardes y mañana, y entonces el santuario será purificado. Y, ¿sabes? Me atrevería a decir que al final de este periodo está el certificado de nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día, que es más que una iglesia. Es el último movimiento que Dios levanta para preparar al mundo para el regreso de Cristo. Un pueblo que anuncia a gran voz a todo el mundo a los últimos tres mensajes de amor dados por Jesús a la humanidad. Número uno, las buenas nuevas, de que la hora del juicio ha llegado. Jesús va a enderezar las cosas. Que hay esperanza en Jesús y lo que está haciendo ahora en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Número dos, un llamado a salir de Babilonia, a dejar la mezcla de la verdad y error, y unirse al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y número tres, por último, cuidado con la marca de la bestia. Reciban el sello de Dios. En resumen, el libro de Daniel sigue siendo lo que hace miles de años, fue y lo sigue siendo ahora una poderosa revelación del amor y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que ve por tu Biblia y comenzaremos este fascinante y maravilloso estudio. Lecciones de Vida Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática Vayamos a nuestro versículo central que está en Hechos capítulo 8, versículo 30 y nos dice así. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que él es? Nuestra iglesia nació de las páginas del libro de Daniel y será nuestro tema de estudio este trimestre. Y al comenzar tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos como patrón para guiarnos en nuestro estudio. Escucha bien esto. Primero, siempre debemos recordar que Cristo es el centro de Daniel, así como de toda la Biblia. En segundo lugar, Daniel está organizado de manera tal que muestra belleza literaria y nos ayuda a comprender su enfoque principal. Tercero, necesitamos entender, y esto es muy importante, la diferencia que hay entre las profecías clásicas y las profecías apocalípticas. Porque esto nos ayudará a distinguir entre las profecías de Daniel y las de otros profetas como Isaías, Amós y Jeremías. Y cuarto, a medida que estudiamos las profecías del tiempo de Daniel, debemos entender que los bosquejos proféticos de Daniel abarcan largos periodos de tiempo y se miden de acuerdo con el principio día por año. Y quinto, enfatizaremos que el libro de Daniel no solo transmite información profética, sino que profundamente revela, es relevante y revela a Jesucristo para nuestra vida personal hoy en día. Notemos algo importantísimo. Cristo es el centro del libro de Daniel. Leeré tres textos en este orden. San Lucas en San Juan y Segunda de Corintios. Y nos dice así. Entonces, él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. San Juan capítulo 5, versículo 39, lo conoces de memoria. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda de Corintios 1, 19 y 20. Porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sí, amigo y amiga, Jesús es el centro del libro de Daniel. Por eso es válida la pregunta, en medio de luchas, pruebas o incluso tiempos de gran felicidad y prosperidad, ¿cómo podemos aprender a mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante que lo hagamos? Yo creo que una de las formas más eficaces de transmitir un mensaje y dejar claro un punto es mediante la repetición. Es por la repetición como aprendemos. Y en el libro de Daniel, Dios también usa la repetición. Hay cuatro ciclos proféticos, que son repeticiones. Repeticiones de una estructura básica, general, que nos muestran la soberanía suprema de Dios. Y juntos abarcan el mismo periodo histórico, extendiéndose desde el tiempo del profeta hasta el fin, tal como lo puedes comprobar en el diagrama que aparece en tu lección de la Escuela Sabática. Ahora, observa qué gran esperanza presentan los siguientes textos de Daniel, Salmos y Segunda de Pedro. Leeré Daniel 2, 44. Dice, Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Salmos 9, 7 al 12. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de sus afligidos. Y San Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 11 al 13, nos dice, Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Los autores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo se complementan, nos hablan del mismo mensaje y cómo terminarán las cosas. Pasemos a ver ahora las profecías apocalípticas en Daniel. Presta atención, porque si no comprendes esto, estarás en problema para entender la Biblia y su mensaje. Las visiones proféticas registradas en el libro de Daniel son de naturaleza diferente a la mayoría de los mensajes proféticos entregados por otros profetas del Antiguo Testamento. Las profecías de Daniel pertenecen a la categoría de profecías apocalípticas, mientras que la mayoría de las otras profecías del Antiguo Testamento pertenecen a la clase de profecías clásicas. Y la comprensión de la diferencia básica entre estos dos géneros proféticos es crucial para comprender correctamente la profecía bíblica. Las profecías apocalípticas muestran algunas características peculiares que las diferencian de las llamadas profecías clásicas. Por ejemplo, en la profecía apocalíptica, Dios usa principalmente sueños y visiones para transmitirle su mensaje al profeta. En cambio, en la profecía clásica, el profeta recibe la palabra del Señor, aunque a veces puede incluir visiones también. Y en la profecía clásica hay un simbolismo limitado. En la profecía apocalíptica, Dios muestra símbolos e imágenes que van más allá del mundo de la realidad humana, como animales híbridos con alas y cuernos, etc. Y a diferencia de las profecías clásicas, cuyo cumplimiento depende a menudo de la respuesta humana en el contexto del pacto de Dios con Israel, resulta que las profecías apocalípticas son incondicionales. En la profecía apocalíptica, Dios revela el surgimiento y la caída de los imperios mundiales desde los días de Daniel hasta el fin de los tiempos. Sabes que este tipo de profecía se apoya en la presencia o presciencia y soberanía de Dios y sucederá independientemente de las elecciones humanas, porque Dios controla el presente y el futuro. Veamos ahora un ejemplo para ver si logramos comprender si esta es una profecía clásica o apocalíptica. Jonás, capítulo 3, versículos 3 al 10. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pregunto, ¿es esta una profecía clásica o apocalíptica? Netamente clásica, por supuesto, porque se aplicaba a un evento de esa época y allí termina. Por eso el conocimiento de estos géneros proféticos como la profecía clásica y apocalíptica puede ser de gran beneficio. En primer lugar, estos géneros muestran que Dios usa una variedad de enfoques para comunicar la verdad profética. Y segundo, tal conocimiento nos ayuda a apreciar mejor la belleza y la complejidad de la Biblia. Y tercero, este conocimiento también nos ayuda a interpretar las profecías bíblicas de manera coherente con el testimonio de toda la Biblia y explicar correctamente la palabra de verdad. Algunos cristianos hoy, con buena intención, pero desconociendo este asunto de las profecías clásicas y apocalípticas, esperan erróneamente que los eventos finales de la historia mundial se desarrollan en el Medio Oriente, tales como la restauración de Israel como nación escogida, el Armagedón en un lugar literal, la teoría del rapto secreto, el movimiento sionista y tantas más. Se salen del contexto y proceden a aplicaciones futuristas, preteristas o idealistas, de acuerdo a su conveniencia. Pero, ¿sabes? Esta no es una manera seria de estudiar las Escrituras. Además, si queremos estar en terreno seguro y no resbalarnos por la tangente, el único principio seguro es la Biblia es su propio intérprete. Y eso nos lleva al siguiente punto clave. Veamos. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta al estudiar especialmente el libro de Daniel es que el enfoque historicista de las profecías apocalípticas está presente todo el tiempo. Este enfoque, también conocido como historicismo, puede entenderse mejor si se compara con las posiciones opuestas del preterismo, el futurismo y el idealismo. El preterismo tiende a ver que los eventos proféticos anunciados en Daniel ya ocurrieron en el pasado. El futurismo sostiene que las mismas profecías aún esperan un cumplimiento en el futuro. Y el idealismo, a su vez, sostiene que las profecías apocalípticas son símbolos de realidades espirituales generales sin ninguna referencia histórica específica. Pero, amigo y amiga, el historicismo, en contraste, sostiene que en la profecía apocalíptica Dios revela una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta el final de los tiempos. Y mientras estudiamos el libro de Daniel, veremos que cada visión principal en este libro, por ejemplo, Daniel 2, 7, 8 y 11, repite este bosquejo histórico desde diferentes perspectivas y con nuevos detalles. Los pioneros adventistas, incluida Elena de White, entendieron las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis desde una perspectiva historicista. No lo olvides. Y, ¿sabes? Aquí viene otro punto clave importantísimo. El principio día por año en la profecía bíblica. Aquí está. Mencionar solamente dos versículos de los más de 16, 18 que hay que mencionar en este principio. Números 14, 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que recorriste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Otro versículo que respalda es aquí el 4, 5 y 6. Yo he dado los años por el número de días, 390 días, y así llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, día por año te he dado. Al estudiar el libro de Daniel, también debemos tener en cuenta que el tiempo profético se mide de acuerdo con el principio de día por año. Es decir, un día en la profecía generalmente equivale a un año de tiempo histórico real. Así, por ejemplo, la profecía de los 2.300 tardes y mañanas debe entenderse como una referencia a 2.300 años literales. Del mismo modo, la profecía de las 70 semanas debe entenderse como 490 años. Esta escala de tiempo parece ser la correcta por razones obvias. Número 1, dado que las visiones son simbólicas, los tiempos indicados también deben ser simbólicos. Número 2, a medida que los eventos representados en las visiones se desarrollan durante largos periodos de tiempo, que llegan incluso hasta el tiempo del fin, en algunos casos, los periodos de tiempo relacionados con estas profecías deben interpretarse en consecuencia. Y tercero, el principio día por año es confirmado por el libro de Daniel. Y esto es un claro símbolo, es un claro ejemplo que proviene de la profecía de las 70 semanas. Aquí tenemos un claro ejemplo que se extendió desde los días del rey Atarjerges hasta la venida de Jesús como el Mesías. Por lo tanto, la forma más obvia y correcta de dar sentido a los periodos de tiempo proféticos dados en el libro de Daniel es interpretarlos de acuerdo con el principio día por año. Comentemos ahora acerca de la relevancia contemporánea de Daniel. Aunque fue escrito hace más de 2.500 años, el libro de Daniel sigue siendo profundamente relevante para el pueblo de Dios en el siglo XXI. Y destacaremos tres áreas en las que Daniel puede ser relevante para nosotros. Dios sigue siendo soberano, sobre nuestras vidas, incluso cuando las cosas van mal. Dios sigue siendo soberano y trabaja a través de los caprichos de las acciones humanas para proporcionarles lo mejor a sus hijos. La experiencia de Daniel en Babilonia se asemeja a la de José en Egipto, a la de Esther en Persia. Estos tres jóvenes eran cautivos en países extranjeros y bajo el poder abrumador de las naciones paganas. al observador casual podrían parecer débiles y abandonados por Dios. Sin embargo, el Señor los fortaleció y los usó de maneras poderosas. Sabes que igualmente cuando tú y yo enfrentamos pruebas, sufrimientos y oposición, podemos recordar lo que Dios hizo por Daniel, José y Esther. Podemos estar seguros de que el Señor sigue siendo nuestro Señor y que no nos ha abandonado ni siquiera en medio de nuestras pruebas y tentaciones. Bueno, me gusta mucho esta cita inspirada del libro de Educación, página 173. Dice, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parece depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición en nuestro capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Sí, Dios dirige el curso de la historia y a veces nos sentimos atribulados por un mundo confuso y sin rumbo, lleno de pecado y violencia. Pero el mensaje amigo y amiga de Daniel es que Dios está en control. En cada uno de los capítulos de Daniel se nos envía el mensaje de que Dios dirige el flujo de la historia. Eso nos incluye a ti y a mí. Dios proporciona un modelo a seguir para su pueblo, el pueblo especialmente del tiempo del fin. Y Daniel y sus amigos sirven como modelos a seguir para la vida de una sociedad que tiene una visión del mundo que a veces está en desacuerdo total con la Biblia. Cuando se los presiona para comprometer su fe y hacer concesiones al sistema babilónico en áreas en las que negarían su lealtad con el Señor, ellos permanecen fieles a la palabra de Dios. Su experiencia de fidelidad y compromiso absoluto con el Señor nos alienta, realmente nos alienta cuando enfrentamos oposición e incluso persecución por causa del Evangelio. ¿Y a quién no nos ha tocado eso o nos tocará? Pero al mismo tiempo, Daniel muestra que es posible hacer una contribución al Estado y a la sociedad y a la vez permanecer fieles al Señor. Mira qué animadoras son estas palabras y cómo Dios se interesa realmente en nuestro presente y en nuestro futuro. Daniel capítulo 9, versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Leó el capítulo 10, versículos 11 y 12 y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel no temas porque el primer día en que propusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Y San Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. ¿No se venden dos pajarillas por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre pues aún vosotros vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Te pregunto, amigo y amiga, ¿qué dicen estos textos, estos versículos sobre el interés de Dios en nuestras luchas personales? Hablan mucho, ¿verdad? Dios es un Dios personal. Puedes confiarle tu presente y puedes confiarle tu futuro. Y ahora finalizaré enfatizando lo siguiente. Al estudiar el libro de Daniel surge un punto poderoso. Dios no solo es soberano sobre todas las naciones, sino que también conoce íntimamente a cada uno de nosotros, incluso en el nivel más profundo. Por ejemplo, como veremos en Daniel 2, fue capaz de darle un sueño a un rey pagano. Poder entrar en la mente de alguien mientras esta persona está durmiendo e implantar un sueño revela una cercanía que ni siquiera podemos comenzar a comprender. Pero al mismo tiempo, como veremos, la naturaleza del sueño revela que Dios finalmente tiene el control incluso de los grandes imperios del mundo y sabe cómo determinar todo. ¿Qué consuelo y esperanza podemos sacar de estas representaciones de la realidad? Al mismo tiempo, ¿cómo te sientes al saber que el Señor es tan cercano que conoces tus propios pensamientos? Y en este contexto, ¿por qué la promesa de la cruz se vuelve tan importante? A pesar de la aparente condición desesperada de nuestro mundo contemporáneo, Dios está a cargo. La esperanza brilla a través de las páginas de Daniel, Cristo ha sido entronizado como nuestro comandante supremo y sumo sacerdote en el templo celestial. Y a medida que se desarrolla la historia humana, Dios está trabajando para vencer el mal y establecer su reino eterno en los corazones y cuando venga finalmente su reino de gloria. Y como dijo Helena de White, dijo, no tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Esto está en el libro Testimonio por los Ministros, página 31. Por lo tanto, amigo y amiga, estudiemos el libro de Daniel con fe y comprensión. Sí, estoy convencido de que los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados hoy más que nunca en estos últimos días de la historia. no solamente producirán un reavivamiento, sino que nos llevarán a una comprensión y vivencia más claras del amor de Dios y su gran plan de salvación. Acompáñame en oración. Padre celestial, gracias por revelarnos en tu palabra aquellas cosas que afirma nuestra fe en una roca sólida vendrán momentos difíciles pero tú estás en control y queremos poner nuestras vidas bajo tu control. Confiarte en nuestro presente y también en nuestro futuro porque el futuro te pertenece y queremos que tú nos guíes. Gracias por escucharnos. Acompáñanos mientras estudiamos este maravilloso libro en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Si vas a estar el próximo programa de la serie Elecciones de Vida Dios te bendiga. Y recuerda las cosas han de tener bien para los hijos de Dios. Este es el mensaje del libro de Daniel. No tenemos nada que temer porque este libro es un libro que nos habla de esperanza. Es la única palabra segura en la cual podemos confiar en el universo. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Chau. Dios te bendiga. PNSe u Gracias.